¿Listo? ¿Cuando queráis? Pues más pelota experiencia, perdonad, a mí me ha sido una genialidad. Fútbol, sí, para el Luta que hemos metido la más difícil, hemos tenido prácticamente tres o cuatro manos a mano con el portero, bastante claros como para hacer gol y en el último segundo. Yo creo que Estefan, el chaval que ha metido el gol, lo ha metido porque estaba tan asfixiado que no podía seguir y le ha pegado. Ha sacado un golpe de genialidad y nos hemos llevado al partido cuando ya menos nos lo esperábamos y ya teníamos que conformarnos con un empate que es verdad que por ocasiones habíamos merecido el triunfo, pero es verdad que también el Ajeciras ha jugado un poco mejor que nosotros porque a nosotros nos ha faltado mucho triangular, hemos pedido balón muy rápidamente, no hemos tenido eso, pero sí que hemos gozado de ocasiones claras. Sí, no es difícil, la izquierda ha sido muy clara, pero es verdad que el cómputo global, sobre todo después de la segunda de Chaco, de la primera o la segunda parte, en la Ajeciras nos ha superado un rato. Sí, sí, por eso te digo que en cuanto a juego, sí ha estado mejor la Ajeciras que nosotros. Es verdad que llegaban a tres cuartos de campo con facilidad o con buen toque y les faltaban tener ocasiones. En la primera parte sí que es verdad que en los últimos, sobre todo, diez, quince minutos sí han tenido dos ocasiones claras, donde Bucanegra ha intervenido bastante bien. Pero, a ver, el fútbol son ocasiones, es verdad que el control de juego te suele dar más ocasiones, pero en este caso nosotros con menos control de juego hemos dispuesto de las mejores ocasiones. Y, bueno, a mí el empate me salía poco. Juan, llevamos veintiún partidos solo en uno, el San Roque no ha marcado, hay un idílico en el gol. Sí, pero hoy parecía que no, porque es verdad que estábamos teniendo esas ocasiones claras y no terminábamos de matar y avanzarlas. Ha sido un partido extraño, porque nosotros a balón parado, como no hemos creado tanto juego, no hemos estado tan cerca de la portería rival, simplemente cuando teníamos una ocasión, era porque era un mano a mano, una ocasión muy clara, nos ha faltado el poder nuestro del balón parado, no hemos dispuesto de muchos cornes y muchas faltas laterales, pero es verdad que era raro, ¿no?, que teniendo esas ocasiones tan claras no hubiésemos marcado. Parecía que nos íbamos a quedar, extrañamente, con tanto que nos cuesta mantener nuestra portería a cero, o que nos hubiésemos quedado nosotros a cero era raro, hubiese sido la segunda vez que hubiese pasado, pero al final ese golpe de genialidad de Estefan nos da la victoria. Le ha dado el fútbol a Estefan lo que le ha quitado en algún otro partido, ha tenido que sacarlo en algún partido que acaba de salir al campo, ha terminado llorando, es muy joven y esto lo va a madurar. Estefan, no sé quién me dijo, un amigo mío, no recuerdo bien, pero me dijo una frase que es verdad, que la tengo ahí presente, que Estefan es como el guardián, que aparece y desaparece, es un jugador con tanta clase, pero bueno, nosotros trabajamos para que esa intermitencia se produzca con mucha menos continuidad y puede ser un jugador más importante, que participe mucho más en el juego. Sabemos que es joven, pero está en una categoría como la segunda vez y tenemos que exigirle como un veterano. Igual, yo no entiendo eso de joven y veterano, aquí se buscan un puesto y es verdad que yo, yo he castigado entre comillas porque pienso que es un jugador que si le viene bien ese tipo de cosas, de la semana pasada igual, entrenó mal y yo lo dejé fuera de la convocatoria. Y él, a base de estas cosas, aprende. Es así, hay jugadores que son más centrados y a este chaval, pues bueno, le hace falta eso, que cuando sepa que están las cosas mal, se le hagan saber. Y esperemos que, bueno, recuperemos al mejor Estefan, pero para largo plazo, ¿no? Porque es un jugador que, ya lo habéis visto, tiene una calidad espectacular y tiene que mostrarla mucho más, ¿no? ¿El primer triunfo fue la de casa en toda la temporada? Sí, bueno, nosotros que nueve partidos anteriores, habíamos empatado ocho, habíamos perdido en Mérida haciendo el mejor primer tiempo de la temporada yendo uno, dos ganando allí. Sin embargo, en veinte minutos, para olvidar, perdimos el partido. Y es verdad que, bueno, este partido parecía que después de todas las personas que teníamos, y va a acabar también en paz, sin embargo, pues el fútbol nos ha devuelto lo que nos ha quitado muchas veces y al final nos vamos con la victoria. ¿Listo? ¿De acuerdo? Muchas gracias.